La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública ha hecho un llamamiento a todos los turolenses para que acudan a la concentración prevista para mañana jueves a las 7 de la tarde en la Plaza de San Juan. La movilización obedece a una convocada a nivel nacional, con el objetivo de protestar contra el modelo de enseñanza planteado por el Partido Popular. Nos manifestamos también en contra de los recortes que se están aplicando en la educación pública, en contra de la LOMCE, por supuesto, en la que estamos viendo que las diversas reválidas, la formación profesional dual, no trata la formación para los docentes, ni cómo evitar el fracaso escolar, que es un tema básico en educación. Consideramos entonces desde la Plataforma que esta ley, la LOMCE, es una ley regresiva y segregadora. En lo que respecta al ámbito laboral, los docentes también quieren manifestar su enfado por la retirada de las mensualidades del verano a los interinos. Estaba pactado entre los sindicatos y educación. Hace poco rompieron el pacto por parte de educación. Que los interinos que trabajasen 242 días ininterrumpidos hasta el 30 de junio cobrarían su salario en verano, como es lo normal, lo justo y lo lógico. Pues no, ya no. Esos interinos se van a quedar sin cobrar el verano y tendrán que echar mano de lo que buenamente puedan. Desde la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública consideran que asistimos a un desmantelamiento descarado de la educación pública, que va a tener sus efectos más graves en el medio rural.